¿Qué es el movimiento joven que busca desarrollar el liderazgo a través de intercambios internacionales? Porque tiene como objetivo alcanzar la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Trabajamos principalmente dos programas, uno de pasantías internacionales y otro de voluntariado internacional. Actualmente en Rosario estamos trabajando el de voluntariado tanto en entrantes como en salientes. Es decir que en lo que es voluntariado entrante buscamos ONGs que necesiten de voluntarios y les ofrecemos la posibilidad de que voluntarios de otros lugares, jóvenes de otros países puedan venir a contribuir y a hacer un impacto ayudando a la ONG a que ese impacto sea más grande. Respecto a voluntariados salientes, buscamos personas interesadas, jóvenes que quieran vivir una experiencia en el extranjero haciendo también un impacto social. Lo que brinda también la ONG es un ambiente seguro y de contención donde uno puede vivir una experiencia desafiante o sea saliendo de su zona de confort porque va a vivir en otro país. Los requisitos son que sean jóvenes entre 18 y 30 años y para lo de voluntariado global no es necesario haber estudiado una carrera sino simplemente tener ganas de impactar y hacer una diferencia. Uno de los programas que trabaja AIS que es Emprendedor Global en donde los jóvenes que tengan entre 20 y 30 años puedan desarrollar sus conocimientos académicos trabajando en una startup de Latinoamérica. Principalmente trabajamos con Brasil, con Perú en donde reciben jóvenes las diferentes startups para realizar proyectos e impactar en esa startup durante dos o tres meses. Y la idea es que no solamente sea un desarrollo personal y profesional para el joven sino que también pueda nutrirse de nuevas ideas y luego cuando regrese otra vez a Rosario también las pueda aplicar en su futuro profesional. Y por otro lado también trabajamos dentro de AISEC en lo que es ser miembro de la organización, ser miembro de AISEC en donde ustedes pueden ser también voluntarios de AISEC trabajando en las distintas áreas que tenemos en la organización para lograr que otros jóvenes puedan vivir la experiencia de intercambio. Tenemos áreas que son las operativas en donde trabajamos directamente buscando a esos jóvenes que quieran realizar el intercambio o buscando a las ONGs que quieran recibir voluntarios extranjeros como también las áreas estratégicas que son el soporte ya sea en lo que respecta a marketing como la parte financiera como también la parte de recursos humanos. Gracias por ver el video.